Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice la Escritura, El que no ama, no ha conocido a Dios. El que conoce a Dios comienza a amar. Si antes era un cascarrabia, un gruñón, un regañón, un enfermo mental, nadie quería estar al lado de él porque era un cascarrabia soberbio. Pero cuando se encontró con Jesucristo, el amor de Dios se derramó en su corazón y ahora ama a todo el mundo. Ama a los pajaritos, ama a los árboles, ama a la gente, ama aún a sus enemigos. El que no ama, no ha conocido a Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.